El protocolo para la atención y prevención de casos basados en violencia sexual y violencia de género en la institución se reclamenta a través del Acuerdo 10 del 2019. Con este acuerdo lo que buscamos es poder generar todas las estrategias que permitan al interior de nuestra alma mater poder prevenir la aparición de este tipo de situaciones y una vez si llegan a aparecer poder generar todas las estrategias para apoyar a las personas o a las víctimas de estas situaciones y poder brindarles asesoría no solamente jurídica sino también psicológica. Los que pueden acceder son los estudiantes, docentes, funcionarios, contratistas y egresados de la Universidad del Magdalena. Todo miembro de la comunidad universitaria que haya tenido o sufrido un caso de violencia ya sea dentro y fuera de la universidad puede activar la ruta. Se pueden activar estas rutas de atención en casos de violencia física, violencia sexual, violencia en género, discriminación, acoso sexual, acoso virtual, entre otras. Aquí en Bienestar es donde pueden hacer el reporte del caso ya sea de manera presencial o virtual a través del correo electrónico orientaciongap.com. Inicialmente se hace una entrevista con la persona afectada para conocer las generalidades del caso, se le explica cómo es la ruta de atención a seguir. De acuerdo a la necesidad del caso, se toman las acciones a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, pues con las distintas dependencias de la universidad nos articulamos para tomar las medidas de prevención, de atención que requiera. Y también en el sector externo se orienta a la persona en el sector de salud, judicial o administrativo. Se toman pues las acciones preventivas, se hace un seguimiento a los casos y finalmente pues cuando ya se han tomado todas las medidas institucionales se hace un cierre del caso. Aún más seguimiento innovador.